El evento corrido viejo que da por nombre mi juicio final de parte del compa Lito y su equipo bélico detrás de la cámara de mi compa Paco desde Los Ángeles, California y que retumbe ese cuero compa Magdiel Aquí me encuentro en mi habitación Me truso el cuerno, monto el cargador Nomás se mira que mi gente está bien lista pa' un topón Y échale compa Magdiel Y que se nema si se saco chico un paluchillo Aquí me encuentro en mi habitación Me truso el cuerno, monto un cargador Nomás se mira que mi gente está bien lista pa' un topón Será un dedo o una traición Me llamo el tiempo pa' una reflexión Me cede un boludo de mar y nos va a cantar mi cantón Échale viejo Le voy a atorar aunque sea el mar Pero no nací pa' rasgarme Mi juicio final o tal vez será La fuga de un capo grande Entre las calles son reté Y entre la tierra mi cartel Vamos a calarle Échale compa Échale compa Y así suene compa Listo viejo y su equipo Félix Tal vez piensan que llegó mi final Porque el gobierno me empezó a rodear Bueno aún sin cuento ni el vigente que ha llegado a remancar Alcance a pelar en el rafagal Se le comieron la avioneta Se recordará que una vez más Oreja no pasa cabeza Ha demostrado que doyá Que pa' un bravo hay otro más Téngalo en cuenta Así suena compañita Ese equipo Vénico viejo Aferro rojo viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!